Los Reyes de la Huelequía Danza oriunda desde la tierra de Keta, Tapo Tarma Están ingresando en estos momentos al cementerio General de la provincia de Tarma ¡Rique Reyes! ¡Presente! ¡Rique Reyes! ¡Presente! Bueno, el día de hoy, 24 de julio, es el sependio Aquí en nuestro cementerio general de Tarma Acompañado de las personas que disfrutaron Bailaron con él en los momentos buenos Y ahora también en los momentos tristes Acompañándolo con un solo sentimiento También la Huelequía Esta danza que tanto le encantaba Y al ritmo de Huelequía Lo están enterrando aquí en la provincia de Tarma Este ritmo de la Huelequía Ahora van a cargar en la tabú las damas Las damas de las Reyes de la Huelequía ¡Rique Reyes! ¡Rique Reyes! ¡Rique Reyes! ¡Rique Reyes! Rique Reyes Córdoba La Orquesta Antología del Folclor De la provincia de Tarma Y de diferentes lugares que han llegado a Tarma ¡Rique Reyes! ¡Rique Reyes! ¡Rique Reyes! ¡Rique Reyes! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!